¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rellas y ya no logro salir ¿Será porque eres pequeña? La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Solo son catorce años y a tu vida ha dado Dios Para poder conmigo Escúchame Escúchame ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rejas y ya no logro salir ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? El señor Ariel Coria, propietario de ¿Qué será? Ganador de la cuarta cajera en el hipódromo al Pedrenal en Chepe Felicitaciones a mi Ariel Dale, gracias viejo ¿Cuándo está volviendo? ¿Qué será? Estamos, estamos, cada vez está cogiendo mejor ¿Y en la cajera ganar así con este gran marco de público? Ganar una cajera de esta es muy especial también Sí, sí, nos da una alegría muy grande ver el caballo Y bueno, como siempre se decían cosas Éramos, sí Bueno, los caballos son cosas bien a pesar de que no largue más Es una buena suelta Pero arriba se ve Dedícamelo al club, Javier Se lo digo para mi familia siempre Para toda la familia que siempre me acompaña, me apoya Para Ariel, el cuidador Para todos los muchachos de la Estudio Para Franco, para el niño Franco del cumpleaños Para Tati también, muy especial para Tati Para Carlos, que no puedo venir hoy Y bueno, para todos los amigos Gracias Ariel Tati, corté yo, ¿Qué será? Ganador de la cuarta cajera en el hipódromo de Chepe De Pedrenal Felicitaciones Tati Bueno, gracias Bueno, este es un buen placer Bueno, estoy dedicado para el área y todo Que es el área y el core Que son los dueños que gastan el caballo Igual, sin éxito, el otro área El otro sabe el caballo de Berti Y el otro matador Ellos son muy seguidos míos Así que, bueno, muy amigos míos también Así que para ahí también va a ser Sí, son linda cajera Tati Cuatro caballos Y que vemos ahí que Que la suelta no es el caballo lo que es él Pero aquí va Se ve hasta bien el tiro Sí, no, el caballo larga Un poquito a detrás Pero ahí nomás el tronco con bote Ahí, con todo venía un pajarecito Bueno, y para después de los dos sentos Y después del caballo para arriba Y bueno, suelta y gana Para arriba Pues dedicado para Javi Sí Gracias Gracias, Javi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!